Creí que eras distinta Creí que eras sincera Y te entregué mi vida Sin una condición Pero todo fue un sueño Mi alma enamorada Igual que una de tantas Jugaste con mi amor Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Y con mi corazón Y si el corazón llorra Le pido que se calle Que amores como el tuyo Se encuentran en la calle Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Igual que una cualquiera Se encuentran en la calle Y amor es como el tuyo Se encuentran El amor es como el tuyo El amor es como el tuyo